¿Cómo le hacemos las curas de la castración a Marius? Hola, soy Laura, estamos aquí en Santuario Wins of Heart y hoy os vamos a mostrar cómo le hacemos las curas de la castración a Marius, que es un toro adulto de 5 años que lleva 6 meses ya en Santuario y que hace un tiempo le castramos. Marius llegó de una situación de maltrato junto a Leo y Snagel. El caso que vivieron es un caso bastante fuerte porque, de hecho, en el Estado español muchas pocas veces se consigue el decomiso por parte del juzgado de los animales, sobre todo si son de granja, por parte del juzgado. Y en su caso sufrían una situación de maltrato y tortura bastante grande. Cuando la policía llegó allí, estaba la persona que los tenía, los estaba dejando morir de hambre y había un caballo descuartizado colgado en la finca. Leo, Marius y Snagel cuando llegaron estaban en pésimas condiciones. Estaban los tres desnutridos, o sea, los estaban dejando morir de hambre. Y sobre todo, a nivel psicológico, estaban muy mal los tres. Snagel, que es la cabra, en este caso macho, era violento con nosotros. Leo tenía mucho miedo y Marius era un toro de cinco años y mil kilos, que también por haber vivido una situación de miedo, en cierta manera su miedo lo expresaba defendiéndose de nosotros. Y nosotros ya sabíamos que teníamos que hacer un gran trabajo para que Marius olvidara su miedo, pudiera disfrutar de su vida y sobre todo pudiéramos cuidar de él, que él nos permitiera cuidar de él y toda esa violencia que tenía hacia nosotros se le pasara, se le olvidara. En el vídeo os vamos a explicar cómo Marius sale de su recinto. Como Marius ha pasado tanta hambre, cuando ve un cubo de comida, pues allá va. Da igual, donde vayamos, allá va. Entonces nosotros lo que hacemos es utilizar la comida para que la experiencia que está pasando Marius sea una experiencia positiva. Él no come mucho pienso, porque es un rumiante, tiene que alimentarse a base de otras cosas, de forraje, de hierba y el pienso es como un premio. Nosotros le ofrecemos pienso cuando le tenemos que hacer una cura o cuando está con nosotros para que vea que nosotros somos sus amigos y que no tiene nada que temer. En el vídeo os vamos a mostrar cómo hacemos cuando le hacemos la cura a Marius. Primero intentamos siempre en el santuario, nunca trabajamos en negativo, nunca se le dice un no a un animal, nunca se le empuja, nunca nada. Intentamos que todo sea en experiencias positivas. Nosotros estamos aquí para cuidar de ellos, son nuestros jefes, nosotros trabajamos de manera voluntaria para devolverles la confianza en el mundo. Entonces cualquier experiencia, aunque sea una cura, una castración, aunque sea un pinchazo porque están malitos, ellos tienen que sacar algo bueno y decir, pues no está tan mal, estamos bien. ¡Hola, Bacu! ¡Uy, qué me tiras! ¡Bacu, qué me tiras! ¡Sí, estoy muy arriba! En el vídeo os explicamos cómo hacer la cura, que consiste, pues, básicamente, en... hacemos venir a Marius hasta el dormitorio de las curas, donde tenemos esta construcción para poder curar o poder atender a animales grandes un poco que estén inmovilizados, que no suponga un riesgo ni para ellos mismos ni para nosotros. Entonces mostramos cómo le lavamos la herida con una manguera, con agua fría, por dos cosas. Primero, porque el agua limpia y el agua fría es el mejor desinflamante que hay, porque les alivia, activa la circulación y es positivo para ellos. Una vez le hemos limpiado la herida con la manguera, lo que hacemos es secárselo con las gasas y quitarles cualquier costrita o cualquier trozo de paja bueno que hubiera. Y entonces lo que hacemos es echarle dos sprays. Un spray que es el que podéis ver en el vídeo, que es un spray azul que lleva antibiótico, que es un antibiótico tópico, y luego un spray protector para la suciedad y los insectos para que no le molesten. ¡Variós! ¡Por atrás! ¡Por atrás! ¡Por atrás! ¡Venga, Mardo! ¡Venga, Gordi! ¡Venga! ¡Venga! ¡Sí! ¡Ahí! ¡Ahí! Al final del vídeo lo que podéis ver es cómo aprovechamos, y ya que hemos traído a Marius, los animales, ya que vivimos en el campo, los animales hay que desparasitarlos con frecuencia, y más cuando hace calor. Entonces le estamos poniendo un desparasitante porón, que es igual que la pipeta que le podemos poner a un perro o un gato, y aprovechamos para hacer algo que a casi todas las vacas y toros les gusta mucho, y que ayuda mucho a que puedan confiar en la gente y les podamos transmitir experiencias positivas, que es cepillarles, es el contacto. Entre ellos muchas veces se lamen con fuerza, entonces que nosotros le cepillamos a él es como eres una parte de nuestra familia, y de hecho en el vídeo podéis ver cómo él, en el momento que lo estamos cepillando, se pone a lamer la manga, porque no tiene la suficiente confianza para lamernos a nosotros, pero sí que es una muestra de confianza por su parte para nosotros también. Al final del vídeo, pues volvemos a premiar a Mario con unos tacos, para que vea que todo ha sido una experiencia positiva, que él la ha ganado, y nosotros hemos ganado, porque sabemos que esa herida está bien limpita, hasta que Mario se pueda recuperar del todo. Entonces lo que vuelve es a su sitio, es a su parque de cuarentena, donde está hasta que esté completamente curado, y pueda juntarse con el resto de vacas y toros. Mario se pone muy muy contento cuando sale de ahí, ve un cubo lleno de comida, se pone muy contento, y lo que hace es correr hacia el cubo, y Edu pues tiene que tirar el cubo por los aires, porque los Marius pesan mil kilos, y como os hemos dicho antes, pues es todo positivo, y si ellos quieren el cubo, pues no nos vamos a pelear con ellos, se come el cubo, nos esperamos tranquilamente, y se vuelve a empezar desde cero. Mario? 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 Y ya está. 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 Y ya está.